¿Os sabíamos bueno hacerse? Varan acudió a Savija sobre el incidente de Gulsa. Savija le mostró a Varan una foto con Gulsa. Dylan estaba pasando por un gran lío. Dylan tomó la mano de Varan frente a Savija. Dylan dijo, no importa lo que me digas, le creeré a Varan. Dylan decidió creerle a Varan. Firat, por otro lado, tenía una relación complicada con Gul. Dylan continuó mostrándole su amor a Varan. También había algo de actividad en la casa. Dylan tomó la mano de Varan y dijo, te diré algo. Varan y Dylan se desharán de Savija. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.